Bienvenidos a Yo Soy de Colón Radio, cumpliendo nuestro primer aniversario al aire. El programa número uno del Pueblo Zabalero. Agradecidos al apoyo de todos los colonistas por hacer posible nuestro crecimiento. Y vamos por más, porque nos une la misma pasión. Porque Colón es Santa Fe y porque yo soy de Colón. ¡Vamos, negro carajo! ¡Area! ¡Yo soy Zabalero! ¡Area! ¡Zabalero! ¡Zabalero! Y ver la cancha de Colón hermosa con todo lo negro y la negra con la camiseta ahí. ¡Ah, la puta madre! ¡Cómo se te pone! ¡Se te da vuelta el culo de la vela de la cosa! O sea, es una cosa muy, pero muy fuerte. Yo te digo, Dios le dio la suerte de pertenecer al rojo y negro y pertenecer al equipo más lindo del mundo. Que este equipo... Si tengo que elegir a un santafesino, para mí es Colón, ¿no? Marcos René, el chino Maidana. No, saludo a toda la raza y, bueno, aguante Colón. Y, no, hoy todos los sabaneros no tenemos que poner en pedo, pero... ...es que festejar el día de lincha. Hola, les habla Turco Maid. Un saludo a toda la audiencia de Yo Soy de Colón. Un abrazo grande para todos. Bueno, un saludo a los amigos de Yo Soy de Colón, ¿sí? Los saluda Fernando Niembro. Un saludo grande para los oyentes de Yo Soy de Colón en radio. Les habla Jorge Fossati. Un abrazo. Bueno, soy Esteban Fuertes y quería mandarles un saludo muy especial para la gente de Yo Soy de Colón Radio. Así que un abrazo muy grande para todos. Yo creo que va a ser un amor eterno, ¿no? De Colón para mí como, obviamente, de lincha hacia mi persona. Entonces, eso para mí es lo más importante. Bueno, muchas gracias y un placer, como siempre. Aprovecho a través de ustedes para mandarle un beso muy grande al hincha, al hincha de Colón. En especial y, obviamente, que siga bancando al equipo como siempre lo bancó. Que en algún momento, o tal vez en el momento menos esperado, vamos a meter ese batacazo que todos esperamos y podamos disfrutar como el hincha de Colón se merece. Hola a toda la gente de Santa Fe y a todo el equipo que forma parte del programa Yo Soy de Colón. Mi nombre es Eugenia Quevedo y quiero mandarles un beso muy grande y felicitarlos por este primer año de éxito. Gracias por contar conmigo y dejarnos formar parte de esto a través de este saludo. Les mando un beso muy grande, éxitos y muchas bendiciones. Y quiero dedicarles, por supuesto, este tema para todos ustedes que dice... Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Un beso grande para todos. Buenas noches chicos, soy Cristian Montivero Blanco, participante de Sábado Show. Y los quiero felicitar por haberse consagrado como el mejor programa deportivo Yo Soy de Colón. Un abrazo grande y los saludo a algunos de mis personajes. El rejuven sex incrementa el flujo sanguíneo en partes específicas del cuerpo. Tenemos testimonios de gente que ha aprobado nuestro producto. No miraba, le decía ok, es suficiente. No de nuevo, no de nuevo, decía. Es el pendiente y llame ya. Hola, soy Edward, el hombre más pequeño del mundo. Y quiero mandarle un saludo, sí señora. Felicitaciones chicos. Chau chau. Soy el Negrito Luengo, productor de Chumac. Quería saludar al programa Yo Soy de Colón por su primer aniversario y consagrarse como el programa líder en deportes. Saludos a todos los hinchas de Chabalero. Y bueno, que tengan un gran año. Saludos. Hola, soy Nicolás Macchioli. Quiero saludar a todo el equipo de Yo Soy de Colón por estar su primer aniversario. Un abrazo a todos los hinchas de Chabaleros como yo. Vamos, Chabalón. Vamos por más. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. ¿Dónde juega el Chabalero? ¿Dónde juega el Chabalero? Todo el mundo boca abajo. Chabalero, sangre de campeones. Chabalero, sangre de calidad. Estás escuchando Yo Soy de Colón. Chabalero, sangre de calidad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Yo Soy de Colón en este día especial para hablar del Chabalero a mitad de semana. Colón juega el sábado. Vamos a hablar del partido pasado, que bueno, que Colón empató, sumó puntos después de cinco partidos sin sumar ningún punto. Así que bueno, arrancamos con toda, con alegría, porque se vio un cambio por lo menos. Y voy a saludar rápidamente a Lucía Franca. Lucy, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los chabaleros que están escuchando la radio. Y como vos dijiste, un programa muy especial y muy lindo. Bueno, ¿vos contenta? Muy, más o menos. ¿Por qué? Estoy esperando que llegue el otro partido, nada más. Ah, bueno. Ahora voy a saludar a la otra mujer, a la otra dama del programa, Priscila Enrique. Pri, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los chabaleros. ¿Qué vamos a repasar hoy? ¿Qué información? Tenemos sobre liga, sobre reserva, tenemos un poco. Bueno, de todo. Se juntaron las dos chicas en un solo micrófono. Creo que es para desastre. Pero bueno. ¿Por qué para desastre? No entiendo. O sea, que se hace la importante. Ahora voy a saludar a Brian Borra. Brian, buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Y la verdad es que arrancamos bien la semana. ¿O no? Sí, arrancamos bien la semana. Aparte tenemos al debutante, a uno de los debutantes en el estudio. Al culpable de un poco de mi alegría al fin de semana. Ya lo anticipé el viernes. Qué chupameña, por favor. Qué chupameña Brian Borra, que después lo termina matando, porque es el crítico del programa. Lo vengo pidiendo hace tres meses, más o menos. Bueno, qué mentira. Qué mentira. ¿Quién lo pide? Yo pedía que saquen a tal. Ah, bueno. Si entraba, no sé. Si entraba... Tu bronca era con ese tres que había antes. No, basta, basta. Ya va a salir. Tampoco hay saliendo. Hay amor, me parece, con él. No, no. Amor y odio. Y por lo menos Gorón lo perdió. Arrancamos bien. La verdad que veo energías renovadas en el plantel. Si aqua se nota que va bien. Así que me gusta, me gusta. Bueno, está bien. Lucía, deje de reírse, por favor. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Vamos con Ale. Bueno, vamos a saludar a Alejandro Paganelli. Ale. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo les va? Bueno, se ha visto un cambio, según Brian. Energías renovadas en Colón. ¿Y según vos? Según yo, es un empate. Por lo menos sirve para la recuperación, luego de cinco derrotas consecutivas que ha sufrido este equipo. Pero es lo que se viene hablando. Si preguntás si le falta a Colón, le falta todavía. Le falta bastante. ¿Pero contento con este cambio o no? Sí, por supuesto que sí. Ya había quedado bastante explícito. Pero yo te veo un poco enojado igualmente todavía. ¿Enojado en qué sentido? Sí, enojado. Como que todavía no te convence. Colón. Hablá, hablá. No tengas miedo. Pero qué miedo. Y a ver, ya quedó claro. No me hagas enojar al principio del programa. ¿Qué pasa, Paganelli? ¿Estás nervioso? Ya me hiciste enojar el programa anterior. No, no. Más vale que no estoy contento. No es lo que uno esperaba antes de que comience el campeonato. Es lo que digo. Se esperaba un cambio en la primera fecha que no se dio. Hablo en representación de algún grupo también. Yo dije, si este campeonato no muestra el cambio, certero, la gente iba a estar un poco molesta. Es lo que se terminó dando. No me hagas repetir toda la historia nuevamente. Por supuesto que no estoy contento. Pero sí estoy contento en cuanto a la recuperación de este empate. Espero que sea el comienzo de esta etapa nueva. De que se pueda lograr una victoria aquí como local. Después vamos a analizar qué hay que mejorar también. Sí, por supuesto. No solamente el enojo de Paganelli, sino que cuestiones del equipo. Después lo charlamos. Vamos a presentar las vías de comunicación. ¿Querés mandar tu saludo o dar tu opinión? Seguinos y comunicate. Vía Twitter, arroba yo soy de Colón. Vía Facebook, yo soy de Colón. Y nos pueden mandar mensajes al 342-5-219-272. Bien, Lucita, gracias. Déjame repetir el número. Vamos a repetir el número que vamos a tener. Están en el estudio Cristian Zahín, el Pampa Zahín. Que bueno, que es el debutante. Ese 3 que jugó, que raspó como loco. Pero ahora en el próximo bloque ya lo voy a presentar. Y vamos a hablar más tranquilo. Está el Toro, Franco Leis, también. Que es un 5 que lo venimos pidiendo hace bastante. Viene jugando en la reserva. Es un 5 recuperador que mete. Y también lo tenemos al cabezón Matías Dándolo. Que también está en el estudio. Están todos en el estudio hoy. Creo que se repite la historia porque hace varios programas atrás estuvieron los 3. Creo que es Cábala. Claro, la amistad que hay acá. Y ya creo que arrancó primero Zahín, debutando. Después hay que ver si le sigue Dándolo o Leis. Pero este programa trae suerte. Eso no se puede negar. Estamos bien de alegrada. Repetimos el celular para que manden su opinión. Bueno, 3, 4, 2, 5, 2, 19, 2, 7, 2. ¿Cómo? Bueno, ahora sí vamos a hablar del partido un poco. Que ya pasó hace bastantes días. Pero bueno, está bueno analizarlo. Brian Borla, te doy la palabra. Sí, me parece que Colón no se dieron tantas mejoras a lo que venía haciendo. Pero me parece que renovar energías. Se nota el cambio del técnico. Que apuesta por chicos de inferiores. Que es lo que venimos pidiendo. Desde un principio dijimos que las verdaderas incorporaciones estaban en el club. Que había que apostar acá. Y se nota que desde un principio por lo menos se metió. Que es lo que el hincha pide. No se pudo ganar. Y me parece que muchos están disconformes. Porque sacar 11 puntos de 11 partidos. La verdad es que está muy complicado. Más que nada para la situación de Colón. Pero yo pienso que hay que ser positivo y pensar que el cambio está cerca. Y que Mario lo va a encontrar la vuelta a este equipo. Y más que nada con los chicos que está sumando. Que es lo importante. Empezar a hacer capitales en el club. Y que empecemos a salir un poquito del fondo que tocamos. Como dijo Prediger en su momento. De Cristian Zahín que debutó en este partido. ¿Qué opinión tenés? Total después lo charlábamos. Pero no tengas miedo de decir la opinión. Lo tenés acá. Es grandote. Es grandote. Pero tranquilo. Lo publiqué después del partido en Twitter. Que me parece que solamente con actitud. Y un poquito de huevo. Le sacó el puesto a un Bruno Ribarri. Que venía con un muy bajo fútbol. Casi nada de fútbol. Que se venía equivocando mucho. Y que invitaba partido tras partido. A que a Colón lo ataquen por la anterior izquierda. Bueno hasta ahí la opinión de Urribarri. Y ahora la opinión de Zahín. Si me parece que con mucha actitud demostró que tiene con qué. Ser el 3 de Colón. Que no es menos que Urribarri. A todo lo contrario. Y me parece que lo correcto es que apostemos en puestos que no están definidos. A gente del club. Como puede ser ahora con el nivel bajo de Mansilla. Apostar a Luque. Me parece que es lo correcto. Que si no andan la gente que no es del club. Que apostemos a la gente de abajo. Siempre voy a apoyar esa idea. Muy bien. ¿Y Paganelli qué opina a todo esto? Que hoy no tiene muchas ganas de hablar. Pero la crítica siempre tiene que estar de Paganelli. La gente la espera. Hay un club de fans en Twitter. Para Alejandro Paganelli. Que después vamos a estar dando el nombre de la presidenta. Pero así como Mugni. Que justamente nos escriben del grupo de fans de Mugni. Paganelli quería un grupo. Y ahí lo tiene. Así que contento con esta nueva noticia. Sí, seguramente. Ya soy uno más de la farándula, mirá. Está bien. El grupo de fans era un pedido en joda, por supuesto. Después tenemos ahí a la chica de Progrese. Me traiciona el inconsciente. De Jambi Campbell, que es quien me mandó por Twitter para joder. Ah, estuviste conociéndola, ya hablando. Sabés bien de dónde es. Jorge, por favor. Se enoja Paganelli. Se enoja. También tenemos otra primicia en el día de hoy. Porque un jugador que viene jugando en la reserva. Lo subieron al plantel de primera. Que también lo tenemos acá. Así que, qué bueno. Son todas las noticias que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a salir a la primer tanda publicitaria. Quédense ahí que hasta las 12 estamos con Yo Soy de Colón. Con los invitados y con toda la información. Yo Soy de Colón. Todos los miércoles y viernes, este las 22.30, hasta la medianoche. Con la conducción de Jorge Cantero y Gran Equipo. Con Alejandro Paganelli, Lucía Franca, Brian Borra y Priscila Enrique. Por Aire de Santa Fe. La gran radio de Santa Fe. Sabanero, Sabanero. Poné de la mejor música a tu fiesta. Que comience la fiesta. León DJ. Comunicate al 0342-154-791-538. O mandanos un mail a leonx27.com. Todos los eventos. León DJ. La Moreno Bar. La Moreno Bar. Buenos platos. Buena música. Buenos momentos. La Moreno Bar. Reuniones empresariales. Desayunos. Meriendas. Viandas. Y todo tipo de festejos. Platos elaborados. Pastas. Platos gourmet. Minutas. Un paraíso a cinco minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe. Reservas al 0342-482-1100. O en www.hoteldecampocolon.com.ar Farmacia Curva Roces. Envíos a domicilio. Todas las obras sociales. Farmacia Curva Roces. Acompañando el crecimiento de las instituciones deportivas de la ciudad. Nos encontrarás en Blasparera 6751. Teléfono 489-1979. Vicente Murillo e Hijos le ofrece una amplia variedad en bombas, filtros para piletas, sistemas de riegos e insumos industriales. Brindamos asesoramiento, venta y ejecución. Encontranos en Junín 2260 o al teléfono 0342-452-1599. Clelia Sarabia Peinadora. Le dicen Tate y la podés encontrar en Tucumán 2730. Exclusiva en Peinados de Novia y 15 años. Teléfono 455-5179 o 154-47-8138. Clelia Sarabia Peinadora. Clelia Sarabia Peinadora. Delivery Luna. Delivery Luna. Comidas para llevar. Avenida Facunda Subiría, 4315. Teléfono 452-1890. Delivery Luna. Pizzas, minutas, sándwiches. Para platos especiales, consultar. Fiestas y catering. Envíos a domicilio sin cargo. Delivery Luna. Bicicletería M.I.K. De Daniel Okufansky. M.I.K. Taller de venta y reparación especializada. Veinte años de experiencia nos avalan. Consulte precios de compra y arreglo. Todas las financiaciones. Bicicletería M.I.K. Aristóbulo del Valle. Nueve mil doscientos cuarenta y tres. Comunicate al cero tres cuatro dos cientos cincuenta y cuatro cuatrocientos noventa y ocho trescientos ochenta y cinco. O al ciento cincuenta y cinco doscientos dos ciento cinco. Bicicletería M.I.K. Ramiro Carrasco, abogado. Estudio Jurídico en Avenida Freire, dos mil doce. Atención, de dieciséis a veintiuna horas. Atención, comedores escolares, escuelas, sanatorios. Todo lo que necesitas está en Distribuidora Norma Ojeda. Frutas, verduras, pollos, víveres secos y artículos de limpieza. Comunicate al cuatro sesenta cincuenta y cuatro noventa y nueve. O al ciento cincuenta y cuatro treinta y ocho noventa y tres setenta y siete. Distribuidora Norma Ojeda. Yo soy yo soy de Colón. El espacio oficial del hincha. Colón. 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 Atlán de Freire. Colón. 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 Bart. Vir, 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 la 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 la, nunca es eso, voy a bailar, vir, 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 la 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 la. Bueno, seguimos en Yo Soy de Colón, ahora sí voy a presentar al debutante, a Cristian Zahín, el Pampa, pero primero, sí, primero vamos por lo primero, vamos con las vías de comunicación y leemos algunos mensajes que ya son muchos, Lucía, por favor. Bueno, pueden seguirnos vía Twitter arroba yo soy de Colón, vía Facebook yo soy de Colón, y nos pueden mandar mensajes al 342-5 219-272 Bien, completamos algunos así nos vamos sacando encima un par, porque si no después nos completamos con todos Bueno, dice, saludo desde Rafaela, soy César es de Colón, dice, aguante Colón vamos que salimos de esta Rafaela es de Colón, eso es lo que nos decía después dice Hola, soy Jorge de Santo Tomé los felicito por el programa, está muy bueno vamos Colón, que vamos a salir adelante después se metí en la compu por eso hola, muy bueno el programa, los felicito me surge una pregunta, pensando en el futuro de Colón ¿qué piensan de Ricardo Magdalena el candidato que más suena? dice Mariano Berizo Walker, el que nos manda No, en política no nos metemos ahora, calculo yo que después en algún momento si se hablará, pero hoy no tiene sentido Bueno, Matías L. Porcé que dice, hola gente, les mando un saludo a los de siempre Javi Zavalero, que dice, hola quisiera saber si se puede participar de algún sorteo si están haciendo ¿Qué sorteo vas a hacer? La parrillada para dos personas Parrillada para dos personas en Don Rosendo así que manden sus mensajes y con su último número del DNI van a estar participando Bueno, y le mandamos un saludo a Facundo Adrián Segovia que quiere que le mandemos un saludo a toda la familia Raza desde siempre, nos dice Bueno, Facu Colón que dice, esperando a los capos de Yo Soy de Colón Mil Etibaldo que dice, que empiece Yo Soy de Colón quiero escuchar a mis ídolos Paganelli y Cantero y Jorge Cantero ¿Está bien? Cuidado Cantero Ojo, el club de fans de Paganelli ahí ya arrancó Cate Gostelli que nos dice ya de costumbre escuchando Yo Soy de Colón aguante Colón carajo Qué lindo es ser del Zabalero Saludos y vayan por más Grandes Después dice Facu Colón Brian Borra es el rústico del programa y se la banca Mensaje para Brian Borra no sé qué opina Un saludo a Facu Colón que siempre nos visita para acá Es el presidente del club de fans de Brian Borra Facu Colón Muy bien, muy bien Bueno, Paganelli tiene sus 15 como club de fans y yo con Facu Colón me banca Un saludo para él No, no, hay bronca acá con los fans de Brian Borra y de Paganelli Para mí que hagan un club de fans del programa mejor, por las dudas No, 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 está bien de cada uno Hay bronca Hay que bancar a cada uno de los integrantes Así que a quien tenga menos de 15 años se puede sumar a club de fans del programa No, no, hay bronca hay bronca entre los fans de Paganelli y de Brian Borra Sin palabras Después arroba sabalera7 que nos dice no puedo escuchar ahora Ya está Cristian Zain en la radio Si no, yo no lo secuestré Saludos especiales al Morocho Bueno Cristian Zain Ya había otro club de fans Hoy estamos de los club de fans Después vamos a seguir completando con los mensajes Ahora le voy a saludar a Cristian El Pampa Zain Cristian Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches, Gorguito ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien, gracias a Dios Contento con este debut en primera Sí, sí, obvio Muchas felicidades Contanos un poco cómo llegaste a Colón Hace tres años llegaste a Colón y cómo cómo fue tu llegada Sí, llegué en el 2010 estuve un año anterior estuve en la escuela de fútbol en Rosario Jorge Grifa y bueno por medio de pruebas llegué al club que estabas vos Sí, estaba yo ahí en ese momento Compañeros los dos Éramos compañeros en ese momento Sí Y antes de Grifa ¿en dónde estuviste? ¿O dónde fue tu comienzo? Digamos Mi comienzo fue en infantiles todos ya inferiores menores fue en Ferrocarril de General Pico Ajá General Pico ¿Es tu ciudad? Sí ¿Tu pueblo? Sí, ferro del hincha que soy ¿Ciudad o pueblo? No, ciudad ciudad Ah, ciudad Y bueno ¿Y cómo ¿Cuándo te enteraste que ibas a ser titular o por lo menos? ¿Cuándo te enteraste o pensaste que ibas a jugar entre esos 11 titulares de Colón? Bueno, pensar fue en los últimos días porque yo estaba en deciso no sabía si si me iba iba a concretar con lo que él venía iba a hacer un cambio a lo último pero bueno me tomó de sorpresa y traté de estar tranquilo Pero te metió en la práctica en una de las primeras prácticas ya en el 11 titular y ahí ¿qué pensaste? Claro ya la segunda práctica la que me puso y no y él ya me ha hecho una charla así yo me veía con confianza y bueno yo le dije que sí que le iba a meter para adelante hoy Tenía muchas ganas Sí, sí hoy y qué te dijo qué te pidió que le metas después de esa charla qué fue lo que te pidió qué función tenías que cumplir en la cancha No, él me pidió más que nada marcar la zona y tener orden defensivo que no me gane en la espalda después proyectaron un ataque dijo que iba ahí pasando los partidos y sí me iba a ver Y vos siempre jugaste de central Claro, claro de seis ¿Y últimamente en reserva venías jugando de lateral izquierdo o por qué te meten en esa posición? No, no hubo un tiempo con Ricardo Johansen que por problemas que bajaban jugadores de primera me tomó la decisión de largarme de lateral y bueno ahí me adapté después volví de central y hasta que arranqué ahora el partido este pasado ¿Cuándo fue el momento que te dijo Mario Cristian sos titular y qué pensaste en ese momento? No, en ningún momento me dijo que iba a ser titular digamos por medio de las prácticas me ponía y después cuando hicimos pelota parada también me dejó hasta me hizo ir a cabecear en las pelotas a favor y ahí cuando armó más o menos eso yo dije bueno voy a jugar y ahí arrancaron los nervios también arrancaron los nervios y le contaste a tu familia me imagino a tus amigos te veía contando todos los días después del entrenamiento una vez que sabía que ya estaba es como que claro la concentración más que nada fueron todos saludos de mi familia la concentración ¿cómo la viviste? porque fue tu primera concentración con primera ¿cuáles fueron tus sensaciones ahí ya una vez que sabías que esperabas el partido del debut? era no sé más por el debut concentraciones ya había tenido antes pero pero bueno estaban los nervios ahí igual estaba con Comachi que también él si estaba ahí en el banco no sabía si iba a debutar o no estaba nervioso también bueno también pero estaba en la pieza miraba en tele y casi miraba en tele nada re nervioso pero bueno traté de estar lo más tranquilo posible ¿y te apoyaste en tu familia en ese momento o qué fue lo que trataste de hacer buscar la tranquilidad en qué desde qué forma no no en pensar en otras cosas ya las últimas horas ya estaba tratado de estar metido en el partido ¿no? pero sí con mi familia y ordenar algunas cosas porque mis viejos iban a ir a ver el partido y bueno también estaba contento porque lo iba a ver hacía tiempo que no lo veía desde la pampa vinieron a verte claro sí fueron mis hermanos también todos digamos todos los que me apoyan siempre claro y cuando salís a la cancha ¿cuál fue tu sensación? estoy o sea es como decir estoy en primera ya voy a jugar en primera es mi debut no sé porque en ese momento yo estaba concentrado claro trataba de estar lo más concentrado posible para no cometer el rol claro y si metías un gol llegabas a meter un gol ¿a quién se lo dedicabas? eso no lo pensé no lo pensaste ese man que salga bien el partido y listo y en pegar algunas pataditas no, no eso me llegó al partido y las circunstancias del juego ahí por supuesto saliste en Planeta Gol en el puesto número 7 lo tiene carita si me etiquetaron en el Twitter una patada pero vos no sos el rústico no no a ver tus características tus características a ver definime cómo sos como jugador rústico rústico es la palabra sí sí puedo decir así ningún problema y esto de vivir en la pensión cómo lo compartiste después del partido con los chicos con tus compañeros te felicitaron en la vuelta a la pensión por ejemplo que es donde estás viviendo en la pensión de Colón sí igual la mayoría de las amistades son las que tengo en reserva Franco Ley el Papu que le mando saludos al Papu que está escuchando y bueno el cabezón acá estándolo también estándolo y bueno me apoyaron mucho antes del partido ya me habían saludado y ellos estaban ahí en el vestuario mismo antes que entrar a la cancha y bueno y mucho apoyo de ellos también ¿te sentiste cómodo en la cancha jugando ahí en esa posición? después del partido dijiste sí la verdad que me sentí cómodo hice las cosas bien sí sí me sentí cómodo a pesar lo que me ayudó fue que la cancha era chica ajá y no era tanto juego por el piso claro más pelotas así que me ayudó bastante eso y después del partido me imagino que fue es un cambio increíble esto de que te saluden de que te llamen los periodistas de no sé de que te hablen en Twitter de que te vivan hablando es un gran cambio ¿no? sí sí obvio igual eso que a mí me gusta hablar mucho pero pero no pero apenas terminó el partido agarré y me fui con mi familia a estar con ellos y pasé todo el fin de semana con ellos felices me imagino ellos sí obvio y no pero contento por todo lo que está pasando bueno ahora vamos a seguir hablando con vos Pampa porque también tenemos dos jugadores de la reserva que para para ¿sabés lo que me da gracia? creo que cada palabra se van alejando un poquito no lo que me da mucha gracia es que en programas pasados algunos deben recordar que vinieron los tres sí los tres vinieron los mismos tres Lays Zain y Dándolo el que agarró el micrófono en ese momento Dándolo agarró el micrófono habló bien Lays también se aprendió a hablar y Zain se quedó en la parte de atrás a ver ¿cuánto más querés saber de nosotros? que yo como te dice ¿cuánto más querés? y aparte te conozco todos los días te veo todos los días te veo Mati te conozco más que pero bueno pero el oyente quiere saber a ver preguntamos Dándolo a ver Dándolo ¿qué piensa del debut de Zain? ¿eh? a ver que juega en su posición lateral izquierdo desde el momento desde el momento que me enteré que Zain juega es titular ahora para el equipo profesional la amistad ¿se terminó? ¿se terminó? no la son no 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 si yo lo agarré lo felicité todo por favor un amigo y uno quiere que le vaya lo mejor posible uno no tiene que preocuparse por uno nada más y tiene que hacer bien las cosas aparte ojalá que a futuro bueno lo pasen de central así yo tengo la oportunidad algunos se tienen que ir rompiendo y bueno ahora le estamos metiendo como todos los días estamos jugando ahora estoy vamos a jugar el domingo contra las flores estoy en liga estoy jugando en primera liga y bueno le estamos metiendo venimos a ganar las AXE venimos lo bajamos y a la punta un favorcito me estás matando la información Mati digo que eso también lo tengo que decir yo igualmente está bien después repasamos la info pero ¿cómo se vive esto de que un amigo porque realmente se vive así que un amigo llegue a primera que se le dé es no una felicidad enorme sobre todo por el Pampa porque yo tengo uno de los es uno de los que con los que tengo más afinidad ahí en el grupo si somos siempre de juntarnos a comer asado en casa qué sé yo y bueno la verdad que con el Pampa me llevó muy bien y me alegró mucho porque yo sé que el esfuerzo que hace yo sé bien de su vida porque él me ha contado hemos tenido muchas charlas porque tenemos mucha confianza y y la verdad que me pone me pone muy contento muy feliz por él y bueno que le siga metiendo así como todo esto es muy competitivo y bueno vamos y ahora la competencia full por ese puesto no obviamente no pero más allá de eso yo tampoco porque tenés que sí obviamente sana sana si era otro capaz que no para para y cómo es el Pampa en la vida cotidiana o en el día a día en las prácticas si me tenés que definir como persona cómo es qué me dirías de él y el Pampa es medio cargoso no jodón jodón como todo acá como Franco Ley como el Papu con los chicos son jodones muy buena onda te hacen sentir una vibra positiva en el vestuario en donde estés o sea no solamente hemos convertido vestuario sino que salidas también se puede decir salidas a comer a comer un panchito claro cosas así comer un panchito acá en el Carrivar y vamos a las casas yo también yo también me prendo por favor pero Jorge sigue después conmigo por ahí sí después bueno los jugadores no pueden y se vuelven a casa y después yo sigo con Paganelli pero vos sí vos mismo lo sabés o sea estamos todos en el grupo y la verdad que sí una gran persona y le deseo lo mejor y me encanta que le esté yendo así y que le siga metiendo pata que alguna palabra o algo que necesite yo se sabe que le pongo el hombro así que lo van con muerte aunque fue en mi puesto lo van con muerte muy bien muy bien está bueno está bueno igualmente igualmente se le van a caer las lágrimas se me pida tu lagrimosa que grande que programa este que lindo programa muy emotivo compartido con amigos es como que nos sentimos en casa faltaba un amigo una luz de fondo y ya estamos un amigo a ver yo quiero preguntarte para cuándo dándolo acá en el grupo de Yo Soy de Colón en el programa voz de locutor muy buena voz para cuándo te sumás no de pedo que me da para el fútbol no imaginate que hice dos meses de intentos de kinesiología los libros lejos afuera fui te acordás porque he compartido con vos cuántas veces fui dos clases comunicación social comunicación social como mucho dos clases como mucho y bueno me di cuenta que no era lo mío y pues ahora preguntaba dándolo dándolo no no viene más vamos a ver si la pelotita lo es a ver le estamos metiendo para eso así que vamos a ver qué pasa bueno después en el próximo vlog que le voy a saludar a Franco Leis que en el programa en el anterior programa también había hablado mucho y el único que lo que decía el único que se quedó atrás es el Pampa Zain se quedó atrás y no quería hablar no se animaba y ahora no le queda otra le metí más presión por Twitter por todos lados le voy a mandar un saludo a Chipi de la pensión encargado de la pensión que está escuchando que los dejó salir así que tenemos que quedar bien con él tenemos que quedar bien y sí hay que hay que hay que mandarle un saludo seguimos completando con algunos mensajes y vamos al corte bueno dice buen debut del Pampa lo vi seguro y concentrado tiene que dice tiene que pegar una patadita en el debut se olvidó dice como irónicamente Jorge diría que pegó varias sí Jorge dijo que pegó varias pegó varias pataditas pero bien pero bien al hincha le gusta eso bueno dice hola muy buena la radio aguante Colón en las buenas y en las malas mucho más sigan así muy bueno el programa quiero participar Gustavo de Arroyo Leyes por la parrillada por la parrillada dice Zain le podés dar una buena patada al pelado Silva por mí Juan Leiva dice Juan Leiva dice pero una que lo saque de la cancha en camilla dice a ver Zain que opina de esto va a pegar o no una patada vas a pegar o no no sé es lo tuyo es lo tuyo pero ojo ojo con la amarilla no pero tampoco pego de mala leche no siempre mi juego fuerte pero no mi intención de ir a pegar una patada yo quiero saber acá Brian que seguramente está muy contento porque tiene el reemplazante de uno de sus enemigos públicos enfrente ¿cuántas rojas le puede bancar al señor? a ver ¿cuántas patadas? ¿por qué hoy le pedimos un tubo? vamos a tenerle fe yo el sábado el sábado el sábado apuesto que hace un tubo ahí está un caño Zain ¿vos te apuesto 10 pesos? ¿qué hace que el sábado hace un tubo? 10 pesos 10 pesos no pará claro un champán no le tienes me parece que bien ¿vienes de pegar un patado? entre decir 10 pesos y que va a ser rústico no 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 hay diferencia a ver por la patada te he puesto 200 por el tubo dale le juego listo te juego ¿por el tubo? sí por el tubo no no le tenemos feo tengo feo o sea que si él mete un tubo se va a acordar de nosotros en el partido esperemos que sí se va a acordar yo soy de Colón va a decir para vos yo soy de Colón lo llamo por teléfono el miércoles que viene y que es palabrito bueno completamos con mensajes Lucita bueno dice hola muy bueno el programa Pilde Santoto dice el sábado se vio un equipo con más ganas y más actitud pero hay que seguir mejorando y confiar en los pibes vamos Colón el sábado dice Didi 475 ya está participando muy bien Luis Maglianessi que nos dice vamos los pibes los sabaleros estamos con todos después sí Alejandro acá tengo una pregunta para el Pampo y para Leis que quién nos los dejaba dormir ayer a la siesta que roncaba ayer a la siesta Juancito Cantero el papá mi amigo mi viejo fue a dormir a mi pieza fue a dormir fue a dormir a la pieza de ustedes bueno yo no lo sentí ayer hicieron doble turno encima de haber estado muerto Jorjito y Salgostoy ¿Jorjito y su doble turno? Salgostoy y dicen que empezó a roncar Franco estaba medio fastidioso ¿cómo no lo echuraste ahí nomás? le metiste una patadita y no pagaba el motor bueno ahora vamos a seguir hablando con los chicos completamos algunos mensajes más Paola Caraxi que nos dice un fuerte abrazo desde la tierra colorada vamos negro querido dice Facu Colón así como Alejandro tiene club de fans el señor Brian Borra tiene el club que se llama El Aguante ¿quién dijo eso? Facu Colón Facu Colón fiel oyente te quiere Brian después te apoya Facu ya nos vino a visitar ya vino acá a saludarnos con foto incluida sacó una foto con nosotros también mi fan cumple por lo menos muy bien muy bien Emma X que nos dice mis saludos a los que aman y se desarman por la camiseta sabalera vamos los pibes todos creo que aguantan a los pibes vangan a los pibes Elías Colón que nos dice saludos para toda la banda a toda la banda del programa a Zain a Lays a Dándolo vamos a ir a la próxima tanda la próxima venta publicitaria la segunda la segunda y seguimos con Yo Soy de Colón Deyse Estudio Técnico Obras privadas Obras nuevas Ampliaciones Remodelaciones Instalaciones Revestimientos Proyectos Regularizaciones Conducción Técnica Asesoramiento Dirección de Obras y Diseño Facundo Leizamón Técnico Constructor Nacional Ricardo Leizamón Contratista Encuéntrenos en 4 de enero 1621 o al teléfono o al teléfono 154 666 673 DIC DIC Estudio Técnico La Barrilla de Tom Rosendo Un lugar exclusivo en Sauceviejo sobre Ruta 11 frente a la vieja estación de tren reservas al 0342-495-0051 Zabaleros en Buenos Aires Zabaleros en Buenos Aires Rouge Anuar Lo mejor en electrónica y artículos importados lo encontrás en local 24 y en anteojos gorras y regalos local 47 Galería Centro Poirredón frente a la estación de 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires teléfono 011-4864-5950 Saex Stamp Inigualables y diseños únicos en reveras de algodón buzos y ropa deportiva Dejanos tus datos por mensaje privado en Facebook Nos buscas como Saex Stamp S-A-E-X Stamp y te llevamos la prenda a tu casa Te hacemos el diseño que se te ocurra Trabajamos con la técnica de vinilo termotransferible Saex Stamp Llámanos al 0342-155-479-136 Ahora tenés en Santa Fe un bar donde compartir buenos momentos entre amigos Casa de Amigos Bar Urquiza e Hipólito y Rigoyen Contactanos al 155-055-056-601 Escucha esta promo Una quilmes Más una pizza 50 pesos Dos quilmes Y te llevas una latita de regalo Casa de Amigos Bar Calderón y Tomatis Automotores Calderón y Tomatis Automotores Calderón y Tomatis Automotores Usados 0 kilómetros Financiación Todas las marcas Visítenos en Boulevard Zavalla 1131 O consúltenos telefónicamente al 0342-459-7044 Ocelo tres cuatro dos ciento cincuenta y seis ciento cincuenta y uno cuatrocientos sesenta y cuatro Calderón y Tomatis Automotores Candiotti reparación de carrocerías y pintura automotriz Candiotti Mitre cuatro mil treinta y nueve teléfono cuatro cincuenta y tres once diecinueve Tecnogas de Julia Salemi y Juan Manuel Ríos Tecnogas, calefactores, calefones, termotanques, escabe, lombi, orvis, volcana Venta de artefactos y servicios oficiales Tecnogas, Santiago del Estero veintiséis, veintisiete y Blas Parera ochenta y dos diez Esquina French, teléfono cuatro cincuenta y cinco cincuenta y uno diez Tecnogas Tecnogas Yo soy de Colón Todos los miércoles y viernes Este las veintidós treinta Hasta la medianoche Con la conducción de Jorge Cantero Y gran equipo Con Alejandro Paganelli Lucía Franca Brian Borra Y Priscila Enrique Por Aire de Santa Fe La gran radio de Santa Fe Zabalero Zabalero Estás escuchando Yo soy de Colón Bien, seguimos en Yo soy de Colón Arrancando nomás te voy a decir algo a vos Paganelli Acá Julio Martínez ¿Qué dices, Julito querido? Dice que Paganelli tiene menos seguidores que una persona, otro periodista de acá de Santa Fe Que bueno, que tiene muy pocos seguidores, o sea, nada No sé quién se estará dirigiendo Julito Martínez, querido No, pero no me interesan los seguidores Julito, te estoy hablando Mañana te encuentro Julito Te vamos a caer con la barra Se enoja Paganelli Y acá también me manda Papo Arguello Que está escuchando el programa y dice Que no se trabe tanto Zain No, te está matando O por quién O por qué no dice O por dándolo Capaz que por dándolo lo dice Lo debe decir por él, porque lo conozco yo Ah, bueno, ah, él se traba, ¿o no? Sí, la nota de Despien lo he... Sí Muy trabado Lo escuché en la nota Parece tartamudo Lo escuché en la nota de Despien Pero bueno, pero bien Se están pegando con de todo El miércoles, yo ya le dije El miércoles tiene que venir acá al programa A hablar con nosotros Así que ahí veremos quién se traba más o menos Bien, vamos a completar con información Priscila Vamos, empezamos con la reserva entonces Dale, la reserva Que perdió Sí, la reserva justamente Cayó el último partido Contra López por 1 a 0 Y ahora está segundo La tabla de posiciones Con 22 puntos Primero está central con 24 Tercero y cuarto Racing y River con 19 Boca 18 Rafaela 17 Tigre 16 Y con respecto a Liga Santa Fecina El domingo a las 3 y media de la tarde Va a visitar a Las Flores Recordemos que ganó el último partido 3 a 1 contra Lasalle Y está quinto en la tabla de posiciones Con 20 puntos Muy bien Y después vamos a repasar información de... ¿Hay algo más? ¿O no? Sí, hay más, hay más Ah, bueno Sí Colgada la chica Entre Lucía y Priscila No sé cuál es más colgada A las dos A las dos le digo, acá, de frente ¿Algún problema? Que lo dice No sé No sé La verdad que no sé Lucía vive en una nube de gases, diría ¿Por qué eso, eh? Va a ser educado A ver, ¿por qué? No hace falta dar explicación No, da Vamos Hablá A ver, ¿qué pasó? Usted se está haciendo mucho la viva ¿Por qué? Yo le digo ¿Por qué? Después hablamos No En privado Al aire no No, no va ¿Cómo que privado? ¿Tirás una piedrita y escondés la mano? Lo tengo que dar a mi amigo Borra Que también la tiene en contra No, no, no Ya hablé con Brian Va a terminar del otro lado del vidrio usted Me escuchó, es verdad Me escuchó Acá nos dice Mille Tibaldo Que es fiel oyente del programa Ya vamos a ir con las pibas A Yo Soy de Colón Radio Nuestro club tiene más aguante Brian Borra Tomá, para vos Para vos Te estamos esperando, Tibaldo No, ¿qué está pasando? Con los oyentes no jodamos Brian Borra Que se quiere poner en contra de los oyentes Cree que es un rival Le está pegando Mirá No le pego, las invito Ah, bueno Las invito Puertas abiertas Del hogar Acá En Santa Fe Bueno, vamos a repasar nuevamente Las vías de comunicación ¿Querés mandar tu saludo O dar tu opinión? Seguinos Y comunicate Twitter Arroba Yo Soy de Colón Vía Facebook Yo Soy de Colón Y nos pueden mandar mensajes Al 342 5 219 272 Bueno, Julito Martínez Que nos dice ¿Me podés invitar como colega? ¿O como jugador? ¿Cómo? No, bueno Julito Martínez ¿De qué? Martínez, me estás haciendo reír Martínez Preguntale de qué Colega de radio La red No sé Yo De última lo invitamos A jugar un fútbol 5 Pero sin cantero Porque cada vez que juega Perdemos ¿Qué otro? A verlo de abajo Hay que verlo de eso No hablen de trabas Que apagan él Y se le cae la baba No Este es un programa Que estamos desbarrancando Estamos desbarrancando En este programa Dejémoslo para el lado De la avenida Después quiero ese número ¿Quién fue? Julito Martínez Julito Martínez No, Martínez Este es Barranca Te debe conocer Bien, ahora lo voy a saludar Ahora sí A Franco El Toro Leis Así que cuando Cuando debute Me imagino que El de la tele Le va a decir El Toro Franco ¿Cómo te va? Buenas noches a todos ¿Todo bien? Todo bien Vamos con la información Primero, con la primicia Que nos tirás acá ¿Te subieron al plantel de primera? Sí Ayer me subieron ¿Ayer? ¿Quién te lo informó? Marcelo Oux Que está con Mari ¿Y qué te dijo? Que empezaba a entrenar Con el plantel de primera Y al otro día me presentaron ¿Contento? Sí Muy contento Yo te voy a decir algo Lo que venía diciendo Al comienzo del programa Lo pedimos a Zain Lo pedimos a Leis Lo pedimos a Dándolo Lo pedimos a quién más? A Callejo A Callejo lo pedimos Bueno, Callejo también Son los cuatro Que venimos bancando Zain ya debutó Ahora Te subieron a primera ¿Este programa Da suerte o no? ¿Vos qué opinás? Sí, preguntale a Zain Si no ¿Viste? Vino, no habló Y debutó A vos la tienen que subir más rápido Claro Más rápido que hablás ¿Vos? ¿De entrada la cinta capitán o no? Me equivoqué Dándolo que habla desde atrás Muy contento la verdad ¿Contento? Sí, feliz Soy toda mi familia ¿Sí? Sí Y ahora Practicaste hoy ya con primera Sí, sí Desde ayer Claro, desde ayer Y El doble turno mató ¿Te mató el doble turno? Me despertó papá pero ¿Y cómo fueron estas primeras prácticas? Porque ya has practicado con la primera Pero de decir Bueno, estoy en consideración del técnico ¿Eso cómo lo tomás vos? Hay mucha más posibilidad ahora O sea Capaz que te tienen más en cuenta Y vos Que sos Lo que venimos diciendo Un jugador muy recuperador ¿Tus características cuáles son? ¿O cómo te gusta moverte dentro de la cancha? Sí, un volante central de recuperación Que con juego o sin juego Pero me gusta recuperar ¿Pegar también? A veces, se me va No tanto como el 3 pero se me va Uy, a ver que Acá está picante la cosa Hoy es un programa picante Pero está bueno, está bueno ¿Vos cuándo llegaste al club? Llegué en el 2011 2011, un año más que Zain Claro Y proveniente de ¿Qué club? Villa Feliz Del Club del Barrio Ah, Club del Barrio Sí ¿Del pueblo? ¿Vos sos de qué pueblito? Ciudad 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 ¿De la ciudad de dónde? De San Lorenzo ¿De San Lorenzo? ¿Dónde queda? A 20 kilómetros de Rosario Ah, bueno Está bien Ahora sí vamos conociendo un poco más Y bueno Franco ¿Vos venís jugando en reserva también? Sí, por suerte Me acabo de jugar Sí, contento con el campeonato Ahora que venían punteros Por ahí Sí, venimos manteniendo La misma base de equipo Venimos jugando Como siempre Como jugábamos El campeonato pasado Bueno Se nos están dando el resultado El fin de semana perdimos Pero Venimos muy prendidos ¿Y cuál es el objetivo Ahora que viste que iban punteros? También da ganas De salir campeón nuevamente Sí Sí Sí, me imagino que sí Sí, pero el objetivo Es jugar en primera Y sí, me imagino ¿Qué pasa? ¿Lo ves cerca o no? Lo ves cerca Y a la vez lo ves lejos Y sí Depende de muchas cosas, ¿no? Sí Depende de cada uno Y para vos Debutar en Colón ¿Sería importante? El sueño en vida Sí Debutar en primera Y también vos ¿Cómo lo viviste ahora Con Zahín Que es tu amigo Que bueno Que debutó ¿Cómo se vive ahí por ahí? Que duermen juntos Viven juntos En la pensión Una alegría enorme Un compañero Era un amigo Salimos del partido Yo salí del partido Con la bronca Que habíamos perdido Y me lo crucé en el vestuario Y lo saludé Le decía La mayor suerte del mundo Y me dio una alegría enorme Verlo de la tribuna Que estaba jugando en primera ¿Quién pega más? Vamos a hablar de eso ¿Quién es el que pega más Por ahí en la cancha? La verdad Sinceramente ¿Eh? ¿Se quedó sorprendido Zahín? Dándole los correos Ah, para, para No es Ni Zahín Ni Leis Es Dándole el que pega más Dándole los tiran Contra los carteles Uy, no, no, no Para, Dándole Es un de mala leche Diría Claro, no recordemos aquella vez contra Lanús, creo que fue. El tema de expulsiones, gana por goleador. Si hablábamos de expulsiones, dándolo. Contra el Boy. Contra el Boy fue, que bueno, que un árbitro, un árbitro encima, se fue un poquito empujada por el señor dándolo, pero nada, aclaró esa situación y fue una cuestión de caventura del partido. Pero bueno, no sé, de Zain y Lays, ¿quién pega más? Porque yo al matiándolo lo tengo más lírico, si jugó más de enganche, después pasó de lateral izquierdo. De enganche, después pasó de 5, de lateral izquierdo, de volante por izquierda, después por derecha también, jugó de todos lados. Jugó por todos lados, pero bueno, yo lo tengo más lírico. ¿Quién pega más? ¿Lays o Zain? Zain. ¡No! ¿Sí? Lo acepta, lo acepta. ¿Aceptás ese rol de pegador? Puede ser. Puede ser. Bueno, algo más para completar, Brian, con información. Colón, ¿cuándo va a estar jugando? El día sábado a las 18.10. Se confirmó el árbitro, va a ser Mariano González, que dirigió a Colón en 5 oportunidades, de la cual empató 2, empató 1, ganó 2 y perdió 2. El último encuentro que dirigió fue contra San Martín y San Juan, el partido que Colón en 1 a 0 con gol de Gigliotti en San Juan. ¿Se acuerdan? ¿Hace cuánto fue? Sí, hace. Bueno. También se confirmó la suspensión de la tercera bandeja sur de la cancha de Boca. Sí, que eso es una locura, porque tendrían que clausurarle la cancha, no sé si la cancha, pero que se juegue sin público. Una decisión muy lamentable, por lo que así estamos. Es como una burla, digamos, realmente. Es una burla que se clausure solamente la tercera bandeja. Siempre iba a opinar lo mismo. Si eso pasaría en cancha de Colón, nos suspenden. Sí. La provincia suspende, no entran y salen ahí. Pero allá es distinto, parece. Filoso, filoso, Brian Borra en el programa de hoy. Y también se confirmó que Colón-Boca jugarían el viernes 25 a las 21.15. Y me dijeron que puede ser que Boca estrenen la famosa remera rosada contra Colón. Bien. Hablando justamente, ya que hablamos de otros equipos y de otros jugadores, el referente de Christian Zahin. ¿Tu referente o quién es por ahí desde chico el que venías siguiendo o el que te gustaría copiar? Chino Maidana. No, no, Chino Maidana no. No, te estás matando de Dios. Afuera ser maquilón. Y eso que estoy cerca, imaginate si no hubiera venido a los radios. Eso para que entrés en confianza con el círculo de yo. No, 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 no. Bueno. No, bueno, pero, pero pará. Acá estamos hablando como amigos, ¿no? Ni como periodista. Sí, puede ser. ¿Ah, jugador? ¿De última? No, no, como amigo. Como amigo. Me has pegado muchas patadas en su momento, yo me acuerdo. No sé. No sé. Después del favor que me hizo lo tengo como un hermano, te digo. Pampa, ¿vos un referente desde chico y en la actualidad también? ¿Alguien que quieras copiar? No, no, siempre de chico miré a Samuel. Más por mi puesto y tenía más o menos la misma, era, bueno, la marca, firme y la marca y fuerte. Siempre me fui bien él. Y hoy en día también sigue siendo, ¿no tenés otro referente? No, no, también me gusta Landa, Landa me gusta mucho. Landa se habla que son muy parecidos con Landa, ¿o no? La forma de pararse, de jugar. Es algo que en la interna se jode, ¿eh? En la interna se jode, ¿o no? No, no, pero igual, un trato de copiarlo él también en alguna, porque tiene cosas muy positivas. ¿Vos hablás mucho con él o quién es por ahí el de los grandes que te viene y te habla y te aconseja? Y Oscar, Oscar Camiano. También un muy buen jugador. Sí, sí, muy buena persona y compañero, a la vez de los más chicos, lo aconseja mucho. ¿Y Franco Leis, cuál es su referente? A ver, me da miedo preguntar esto a Leis, pero bueno. ¿Su referente? Sí. Javier Macherano. Ah, bien, bien, bien. Cuando salió de River. Muy bien, características similares, te digo. ¿Lo buscás copiarlo o no? Sí, trato, pero no. Sí, ¿cómo no? Sí, hay que meterle para adelante. Sí, fijo en las cosas que hacía, porque ahora estaba jugando más de central, pero cuando salió de River, un fenómeno. ¿Y si te meten de central, no? Me probaron, pero no me gusta. ¿No te gusta? No, me gusta tocar más la pelota. Y bien, bien. ¿Y dándolo? ¿Dándolo su referente a ver quién será? ¿Roberto Carlos? No, no. No, si tenemos que hablar de referente, igual por ahí está pensá que pasé por muchos puestos. Pará, tirame. Armo un equipo de referente. Tengo un equipo entero, pero ahora miro mucho a Banjioni en River, que es más o menos similar, porque él lo ponían de volante antes y muchas veces, bueno, juega de atrás por izquierda, así que, bueno, miro mucho los movimientos de Banjioni, o si me pongo a ver cualquier otro partido, también miro a ver cómo se mueven los laterales, qué sé yo, pero sacando cosas positivas, veo en Banjioni más como referente. ¿Y tu época de enganche? ¿A quién era el referente? Mi época de enganche, qué sé yo, a ver. Aburrito Ortega. No. La mela, la mela me gustó mucho. Ah, bueno. Cabezón de Alessandro. ¿Riquelme? No. Cabezón de Alessandro. Yo diría que el referente que usted tuvo fue el burrito Ortega, pero por otras situaciones de la vida. ¿Está hablando de Dándolo? No, no, de usted. Ah, no, no, no. Cantero, aclaremos por favor, porque acá se fue todo. Se fue toda la mierda. Vamos a seguir completando con algunos mensajes. Juan C. Colón, que nos dice, escuchando, yo soy de Colón. Lerche dijo que no iba, que no había barras en el club y el diario dice que se buscan tres barras. ¿A quién creerle? Pregunta el oyente. Después, Mugnistas de Corazón, que es el club de fans, que nos dice, escuchando, yo soy de Colón como siempre, son unos genios, el sábado de alentar a Colón y a Luquitas. Martín Walter, que nos dice, en el Hotel Florentino, de 11, escuchando el programa. Muy bien, todos los oyentes que mandan sus mensajes, vamos a ir a una nueva tanda publicitaria. ¿A usted le hizo? Sí. Le digo que además de la parrillada para dos personas, en Don Rosendo, la semana que viene va a tener algo muy especial para usted. ¿Qué hay en Don Rosendo? No, no, va a haber otro sorteo a partir de la semana que viene. De un lugar que usted frecuenta mucho. No sé, ¿de cuál será? de estética, donde se despila. No, jamás, jamás, jamás. Jamás. Ya sé de quién se trata igual. Ya sé de quién se trata. Vamos a empezar a arreglar un poco de eso. No, no, igualmente tal vez a partir de la semana que viene también tengamos sorteos de entradas para algún boliche. Sí, belleza de pies y de manos también se puede hacer usted. Le va a venir bien en el canque. La tenés conmigo. Disculpame, vas a tener que sortear para tus oyentes, tus clubes de fans ese tipo de sorteos. Pero a usted no le viene mal tampoco. No, sabe frecuentar. No, nunca, jamás, jamás. Es más, no hablemos porque el próximo programa vamos a entrar con una canción cada uno que nos representa. Sí. Después vamos a hablar de ese tema. ¿Cuál es la que me toca? No, después veremos. Vamos a la tanda, vamos a la tanda y después seguimos hablando. ¿Es el pirata? No, no, no. Yo soy de Colón. Yo soy de Colón. Todos los miércoles y viernes es de las 22.30 hasta la medianoche. Aéa, yo soy sabanero. Con la conducción de Jorge Cantero y gran equipo con Alejandro Paganelli, Lucía Franca, Brian Borra y Priscila Enrique por Aire de Santa Fe. La gran radio de Santa Fe. Sabanero. Sabanero. Poné de la mejor música a tu fiesta. ¡Que comience la fiesta! León DJ Comunicate al 0342-154-791-538 o mandanos un mail a leónx27 arroba facebook.com Mi, 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 mi. Todos los eventos León DJ La Moreno Bar La Moreno Bar Buenos platos, buena música, buenos momentos La Moreno Bar Reuniones empresariales, desayunos, meriendas, viandas y todo tipo de festejos Platos elaborados, pastas, platos gourmet, minutas Consulta por karaoke Llámanos al 0342-155-290-627 O al 155-306-712 Nos encontrás en Marcial Candiotti 3341 La Moreno Bar Para su estadía o evento en la ciudad de Santa Fe Hotel de Campo Colón, Resort & Spa Un paraíso a 5 minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe Reservas al 0342-482-1100 O en www.hoteldecampocolon.com.ar Farmacia Curva Roces Envíos a domicilio Todas las obras sociales Farmacia Curva Roces Acompañando el crecimiento de las instituciones deportivas de la ciudad Nos encontrás en Blasparera 6751 Teléfono 489-1979 Vicente Murillo e Hijos Le ofrece una amplia variedad en bombas, filtros para piletas, sistemas de riegos e insumos industriales Brindamos asesoramiento, venta y ejecución Encontranos en Junín 2260 O al teléfono 0342-452-1599 Clelia Sarabia Peinadora Le dicen Tate Y la podés encontrar en Tucumán 2730 Exclusiva en Peinados de Novia y 15 años Teléfono 455-5179 O 154-47-8138 Clelia Sarabia Peinadora Clelia Sarabia Peinadora Delivery Luna Delivery Luna Comidas para llevar Avenida Facunda Subiría 4.315 Teléfono 452-1890 Delivery Luna Pizzas, minutas, sándwiches Para platos especiales, consultar Fiestas y catering Envíos a domicilio sin cargo Delivery Luna Bicicletería M&K De Daniel Okufansky M&K Taller de venta y reparación especializada Veinte años de experiencia nos avalan Consulte precios de compra y arreglo Todas las financiaciones Bicicletería M&K Aristóbulo del Valle Nueve mil doscientos cuarenta y tres Comunicate al 0342-154-498-385 O al ciento cincuenta y cinco Doscientos dos Ciento cinco Bicicletería M&K Ramiro Carrasco Abogado Estudio Jurídico En Avenida Freire Dos mil doce Atención De dieciséis A veintiuna horas Atención Comedores escolares Escuelas Sanatorios Todo lo que necesitas Está en distribuidora Norma Ojeda Frutas Verduras Pollos Víderes secos Y artículos de limpieza Comunicate al 460-5499 O al 154-3893-77 Distribuidora Norma Ojeda Recuerdo Yo soy de Colón El espacio oficial del hincha Loco pensando en que llega el fin de semana Para ver esta chiquilla en la que cautivo mi alma Boquita dulce Mi niña loca Besar tu boca es todo lo que me provoca Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón Y que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento Simplemente necesito que me escuches Porque todas mis palabras van dedicadas para ti Bien, seguimos en el programa Vamos a completar con los últimos mensajes Después vamos a hacer el sorteo Ya faltando 10 minutos para que termine el programa Hacemos el sorteo de la parrillada para dos personas Lucía, completamos El viernes es eso No, la parrillada entonces es el viernes El viernes dije Lo vengo repitiendo hace como tres programas Lucía anota a todos los que participaron hoy Y el próximo viernes hacemos el sorteo Exactamente Muy bien Lucía, por favor Bueno, dice Este sábado todos con Colón Todos llevan muchos papelitos para el gran papelazo Dice Le tengo fe a la sangre y luto nueva Son ellos los que quieren la camiseta Pil de Santoto que nos manda de vuelta Y hija de mandar un saludo a Germán y Maxi Unos amigos que nos están escuchando Bueno, la camiseta nueva Blanca ¿Qué opinan ustedes? Es blanca Prácticamente blanca entera Pero en la parte de abajo Un degradé celeste Un degradé celeste Bueno, igualmente No tiene mucho que ver con los colores del club Pero Siempre hay de todo Yo creo que es una remera más A mí no me gusta Tampoco es para hacer A mí no me gusta lo celeste La parte esa celeste Pero si fuera blanca entera sería peor Sí, no Sí, es como que sería muy simple Pero por eso Tendrán que haber hecho algo más Un poco más ¿Rosa? Complicada Nada, no No, tampoco Yo siento que el celeste ese lo pusieron Porque está de moda, viste El azul y el celeste ¿Sí? Yo creo que sí, no sé ¿Hablas con Benito Fernández? No, fui a la peatonal Voy a la peatonal Y está todo azul Las conclusiones que saca el conductor Y sí Y bueno Otro motivo No me da cuenta Pero bueno, puede tener amigas O amigos modistas ¿Qué sé yo? Yo no veo a nadie con celeste y blanco acá Por ejemplo Bueno, porque no estamos a la moda El rosa, el rosa está a la moda Sí, el rosa sí Está a la moda, ¿eh? Le voy a preguntar al Pampa Zahín Que la verdad que Muchas gracias por venir al programa Completo La primera presentación en una radio ¿O no? Así, estando en el estudio Sí, sí Con vos, negro Con nosotros Exclusividad Yo te lo he prometido por eso ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Bueno, los chicos de la pensión Ahí El Papu Pato Nos están escuchando todos Ya sabían Y un saludo a mi A mi familia allá Un cumpleaños a mi De mi cuñada Verónica González Que la quiero mucho Que me ha acompañado mucho En todo esto Y bueno Mandarle un saludo a ella Realmente Bien Te quiero preguntar ahora Una anécdota de la pensión O quién es el que más por ahí Hincha las bolas Y Mi amigo el Papu Soy amigo Muy amigo Pero a veces Me harta tanto Sí No, muy cansado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por ejemplo, un domingo Te prende la música Sí, capaz de prender la música A 8 de la mañana No Como todo Es muy Medio cargoso Sí Es mi amigo Para matarlo No, pero es mi amigo Así que ese lo banco A veces Algunas puteaditas Nos pechamos Pero Es con uno de los que Más amistad tengo Y he hecho En todos estos años Y en la pensión ¿Cómo vivís vos ahí? ¿Se vive cómodo? Realmente Sí, sí Muy cómodo La verdad Tenés Tenés de todo Digamos Con para vivir Una comida muy linda Y con la gente Con el hincha de Colón ¿Qué tal? Ahora que Bueno, que te van conociendo Que te hablan Que te saludan ¿Cómo llevas esto? No, no Tranqui Igual No me fijo mucho En ese trato De estar bien No he salido mucho Tampoco Estuve ahí Digamos con la gente Que estoy siempre Mi amigo La personal Bueno, no Hoy el equipo Tendría que haber hecho Siempre con dos atrás De apoyo psicológico ¿Eh? Dos atrás Siempre de apoyo psicológico El apoyo psicológico De leyes Y dándolo Siempre presente O sea Siempre se van bancando Siempre los colegas De atrás Antes yo estaba Y bueno Ahora Están ellos Ahora te están haciendo La buena televisión Lo que es el titular Es dándolo Que ahora no Que ahora Le sacó el puesto Zain En el programa de hoy En el programa Bueno, hoy sí Hoy sí Hoy terminamos Todos peleados No, bueno Y ¿Alguna anécdota Que recuerdes por ahí De la pensión O algo que Que diga No, me acuerdo De este día Que pasó tal y tal cosa Con tal y tal persona Y Ahora en este momento No Vos no sé Franco Si te acordás alguna No, no Ahora no me puedo acordar Si no te Y ¿Y con Leyes? ¿Qué tal la relación? No, bueno También Nos vamos a pelear a veces ¿Sí? No, capaz En la cancha En la cancha Uy, me imagino Franco, volvé ¿Cómo es? La típica tuya Capaz que en los primeros Tiempo de reserva Se pueden escuchar los gritos Pero En el segundo ya no Pero igual Tenemos muy buena relación Además Nos hemos peleado Dentro de la cancha Y De pedirnos disculpas Ahí nomás Pero bueno Está bueno Tener una relación así Donde En la cancha Digamos Lo transmitir La relación es simple Claro Y aparte Si tenés Que pegarle un grito Como nos pegamos nosotros Claro, está bien Ahí adentro Sí, nos vamos a pelear fuerte Dentro de la cancha ¿Ah, sí? ¿Quién grita más? ¿Quién le grita? ¿Zahín? ¿Zahín grita? No, sí, yo siempre De él para que vuelva Ah, sí, no Porque no vuelve No vuelve No, no Lo que pasa es que Corre de más Vive corriendo Sí, tapa todo el campo Ahí en mitad de cancha Y a veces se muere Como a aquel le gusta Atacar también Así que Ah, le gusta hacer goles Sí, sí ¿Te gusta hacer goles? Le gusta Pero no Le cuesta un poco ¿Le cuesta? Además de recuperar La intención la tiene Bueno Vamos a ir Terminando el programa Jorge, acá te contestan Dice Está buena la remera Tiene blanco y celeste Por Argentina No, bueno Pero tiene Blanco, celeste y negro Y el rojo Del escudito Bueno Lo quito gastar El rojo en el escudo Por eso te digo Que no es celeste y blanca Es posible borrar el rojo No es celeste y blanca Igual Es lo que digo Tampoco es para hacer Tanto barullo Por una remera Ya está A ver, la opinión De cada uno Priscila, ¿qué opina? De la nueva camiseta A mí me gustó A mí me gusta la parte Que tiene celeste Distingue O sea, resalta el escudo Bueno, pero es como El caso de Boca con la rosada ¿Qué tiene que ver rosado con Boca? Es lo mismo Son alternativas Es una remera Son claras Bueno, es opinión Al que le gusta, le gusta Y al que no, no Puede ser Puede ser o no Le pasa a dejarme Mandar un saluito A toda mi familia Que está en mi casa Como en el asado Ya está robando el micrófono ¿Por qué sos así, Alejandro? Con Tato Enrique ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo vamos a traer A Tato al programa Y a mi viejo también Que siempre quiere Venir a hablar de Colón? Cuando organicemos Le hacemos una notita A los dos Ya le hicimos una vez una Me acuerdo Sí, a mi papá Por teléfono Él sí se anima a hablar ¿O no? Se anima ¿Se anima? Sí, se anima No tiene problemas Bueno Para cerrar ¿Algo más, Brian? ¿Qué quieras completar? Sí, a tarde de hoy Leizamón sufrir un desgarro En el gemelo Y se perderá Entre 15 y 21 días También recordar Que Siaco no podrá contar Con Lucas Landa Que fue expulsado Contra Tigre Y cumple la fecha De suspensión ahora Porque Radley volvió Con su selección Jugaría en teoría Gerardo Alcova Otro de los posibles cambios Es Marco Fernández Saldría en lugar de Graciani Sí Y vuelve Rubén Tito Ramírez En lugar de Darío Chipigani Ese cambio ¿Qué opinan? Está bien Tito Ramírez por Gandin ¿Te gusta a vos, Brian? El sábado la mete Tito Sí, Brian Bueno, tenemos que decir Brian Viene hace 10 partidos No, no, no Por favor Brian lo banca Tito Ramírez Color no hace un gol Hace 600 500 600 Casi 600 minutos Bueno El último gol Lo hizo el Tito Eso es cómplice Tito Ramírez No, no Por favor Obvio que no va a jugar Tito Ramírez Chicas Claro, pará, pará Vamos a hablar Paganeli ¿Qué pasa con Tito Ramírez? A ver No, no Tito Ramírez tiene un nivel bajo Lamentablemente Es lo que vengo diciendo Lo dije 55 millones de veces En las primeras fechas Colón había tenido suerte Tanto en lo personal Tito Ramírez como Colón Metió 4 goles Tengan en cuenta Que metió un par de penal No sé si 2 o 3 Después se pinchó Y pasó todo lo que dije El equipo no funcionó Tito Ramírez dejó hacer goles Se fue el amor por Colón Por los dirigentes Y por todo Entonces no sean tontos A veces Chipingandine Está cumpliendo Déjenlo también Participar un poco Tito Ramírez no estaba rindiendo ¿Y ahora qué opinión? Lo pone Lo va a poner a Tito Ramírez Bueno Que bueno A ver No empecemos con esto nuevamente Son decisiones de los técnicos Yo no estoy en la cabeza del técnico Para pensar Qué es lo que quiere Poniéndolo a Tito Ramírez Le tendrá confianza Como le tuvo Forestelo a Urribar Y como dice Brian Que murió con la postura De que jugó a Urribar Que no jugaba Y no rendía Bueno Son decisiones de cada técnico A mí simplemente No me convence Tito Ramírez Preferiría dejarlo a Chipingandine Que por ahí está más hábil Es más rápido Para entenderse con los jugadores No sé Es mi humilde opinión Muy bien Paganelli ¿Y Brian Borra? ¿Qué opina? Van con la decisión De ponerlo a Tito Ramírez Me parece que Viene más aceitado Futurísticamente Le daría a Chipingandine Hace mucho que no mete un gol A ver Gandine ¿Te aseguro Vuelve el fin de semana? Nada te asegura nada Pero vos Le tenés más feo a Ramírez ¿Quién seguramente? Jugále No, no Yo le fui hasta Un bohemio Es lo que digo A mí me parece que Chipingandine Está en otras condiciones Que las de Tito Ramírez De entenderse con jugadores Más jóvenes Para mí Ramírez es más goleador Sí, es más goleador Pero hace ¿Cuántos minutos Que no hace goles? Pero con Foresteros Jugaba de enganche casi Sacaba del área constantemente Parado de 5 Durante todo el partido Ahora Si Agua le pidió Que no salga dentro del área Que no se mueva de ahí ¿Hablaste con Marito? Mirá Me comentar Me parece que siempre faltó eso Que se le deje de exigir Algo que no hace Ramírez Vos le podés pedir a Gandí Que salga fuera del área de jugar Que reparta Que abra Vos vas a Ramírez Y tenés que pedir solamente Que meta un gol Mandalo al área Y que la meta Si lo erras, sacalo Dale la posibilidad Que se meta dentro del área Juega más de enganche Y de 5 Que de otra cosa Con Foresteros Lo criticé siempre eso Sí, pero no era porque El técnico lo decidiera así El equipo jugaba mal El equipo era defensivo Las líneas se retrasaban Y lamentablemente Tito Ramírez tenía que bajar Porque no le llegaba una pelota No culpo a Tito Ramírez De que no haga goles Porque no lo haga goles El equipo no funcionaba Exactamente Y Tito Ramírez Tampoco funcionaba igualmente Entonces yo pienso Que el equipo no favorecía Sí, bueno Pero no estamos en el Barcelona Que todo el equipo juega para Messi Pero jugando un poquito más arriba Fue de tener chance Bueno, vamos a ver No vamos a sacar las dudas Tampoco por la entrada del Chip Fue que Mejoró Pero hizo más Pero hizo más Estadísticamente hablando Chicos Es obvio que no va a poner A Tito Ramírez Juega más La toca más Entiende más Pero a ver Yo coincido con Brian Bueno Qué bajo cayó Vamos a pensar esto Qué bajo cayó la delantera de Colón Para que hace dos años Estemos discutiendo Quién jugaba Si fuerte o chavantón Y hoy discutamos Si juega Chipe Tito Ramírez Porque uno molesta Más que el otro Pero eso yo no coincido Yo no coincido Porque en su momento Nieto Es lo que Siempre doy este ejemplo Nieto Terminó metiendo goles Y tampoco era de nombre Por ahí no sé Si esa comparación va Fue una apuesta como Gigliotti Bueno Gigliotti justamente Gigliotti lo mismo En su momento Cuando llegó Que ibas a decir Uy estamos viendo Si lo ponemos Gigliotti O a Tito Ramírez Estaba en la misma Bueno pero Gigliotti Entró dos partidos Y no hubo más discusión Por eso digo Bueno Por eso digo Gandin Para mí En los dos partidos Hizo un poco más Que Tito Ramírez No sé si mucho más Pero hizo más Para mí Gandin Te aporta una cuota De juego Me salió un poquito Más de atrás Pero Tito Te aporta Bueno vamos a ver Qué pasa el domingo Y listo Bueno bueno Vamos a despedir A los chicos Que bueno Que vinieron hoy al programa Franco primero Franco Leis Que volvemos a anunciar Lo subieron al plantel De primera En el día de ayer Así que bueno Los felicitamos Acá en el programa Y bueno Cuáles son Qué tenés para decir Cómo te sentís Hoy en día También de lo futbolístico Y bueno Si querés mandar algún saludo No sé No me siento Me siento bien Tengo buenos compañeros Cuando estaba en la reserva Era un grupo muy bueno En el vestuario Ahora me subieron No hablo mucho Porque no conozco a casi nadie Y saludo a mi familia A mi novia A los pies de la pensión Que están siempre Bien Ahora Gracias Franco Por venir Te sentiste bien Te sentiste cómodo Si muy cómodo Gracias por la invitación Bueno Ahora Matías Dándolo Mati Vos Que tal Como te sentiste ¿Qué tenés para opinar? No La verdad que muy agradecido Ya sabés Como que somos de la casa Porque Si estás como en tu casa Vos me haces sentir muy cómodo Y lo que te venía diciendo Que corrobore Que soy un santo Que no salgo Que no salgo No tomo Yo creo que él es el indicado Tiene buenas referencias Tenés pinta de santo No bueno Yo la verdad que quiero agradecerte Mati Y quiero agradecerle realmente a los tres Porque saben que venir acá Por ahí les complica un poco Pero saben que nos ayuda a nosotros Como programa de Colón Que estén acá Así que muchísimas gracias Aparte son unos amigos digamos Y nos sentimos bien hablando No pasa nada Y aparte A ver Pampa Vos ¿Qué opinás? ¿Cómo te sentiste en el programa? Y esto que me decías De que tenías vergüenza de venir Ahora ya no No, no pero Muy cómodo hoy La verdad Lo que fue La nota pasaba acá Que no había hablado No, pero la verdad Muy cómodo con los chicos Además ya los conozco Claro Los conocí ¿Qué te dije yo? Va a hablar con un amigo No va a hablar con un periodista Claro, y a los chicos Ya también los conocía antes Por alguna cena y eso Pero bueno Con confianza Salió bien Muy bien Fui sacando la cuenta Una hora de previa Para que empiecen a hablar tranquilos Bueno Diste que la otra vez A lo último A lo último Necesitamos una hora más Es como que se acerca más la noche Y es como que están todos más prendidos No, no, no Eso ya es un palazo No, no, no Por nosotros Por nosotros Por todo Porque llega la noche Y es como que te sentís más relajado ¿O no? ¿Por qué te sentís más relajado? ¿Qué opinás? Pará Desbarranqué yo también ahora No, bueno Gracias Pampa La verdad Felicitarte por este debut Te lo merecés Veníamos pidiéndote en el programa Hace mucho tiempo No le erramos El hincha de Colón Vio un buen nivel En el partido que jugaste Y bueno Lo que te digo Felicitarte y darle para adelante Porque te lo merecés Porque sos una gran persona Y sos muy buen jugador Bueno Gracias Jorjito A vos por la invitación Y bueno A seguirle metiendo nomás A full eh Sí, sí voy A seguir metiendo patas No, no Pero no sé Si no sigue trabajando Duro y eso Bueno Algo más para decir Alguien Nadie Yo diría un saludo Para mi abuela Para que Brian Diga algo por detrás ¿Cómo sería Brian? Un ejemplo de vida Muy bien Un ejemplo de vida De la abuela de Paganelli Nos vamos a despedir Y nos encontramos Un saludo para mi padrino Y para mi viejo Que nos están escuchando ahora Bueno Facu Bolón que dice Yo quiero las entradas Para el templo Que frecuenta el señor Paganelli Después bueno Vamos a estar hablando De eso Y el domingo con toda Por favor alentar Sí El sábado El sábado con toda El sábado Disculpen Tenemos que alentar El gran papelazo Que hay que alentar Al sabalero Muchos pibes Que están jugando ahora Hay que alentarlos Hay que apoyarlos Y nos encontramos nosotros Con Yo soy de Colón El programa oficial Del hincha sabalero El próximo viernes A las 22.30 Gracias a todos Por seguirnos Por estar en todos Los barrios Esto acaba de ocurrir En el norte De la ciudad Una moto robada Por cubrir el tránsito En los momentos Más complicados del día Por mantenerte informado De lo que pasa En la ciudad Por día estoy ganando Más o menos calle 150 Más o menos 160 Y en tu ciudad Hay un tema muy importante Aquí en la ciudad De Rosario Nos encontramos A partir de las 8 de la mañana Aquí en Ruta Nacional Número 11 En el centro norte De la ciudad Barrios más complicados Que tiene la ciudad De Rafaela Sin perder Las noticias nacionales Un sol tremendo Aquí en la capital federal Se ha concientizado Sobre la donación De órganos Gracias a este ejemplo Así que la candidata senadora Por el partido gobernante Aquí en la ciudad De Buenos Aires Fue la candidata También las internacionales 700 mil documentos Clasificados A Wikileaks Pero lío Que acá dentro Va a haber lío Va a haber Que acá en